¿Qué es la Ciudadanía de la Ciudadanía? También con la particularidad de los derechos que cobijan a esta parte de la población en Calarca, también se brinda un acompañamiento a las personas con capacidades especiales, indígenas, afrocolombianos, comunidad LGTBI y víctimas del conflicto armado a través del enfoque diferencial, que implica una mirada a fondo de su condición y el reconocimiento como sujetos con necesidades específicas, acorde a su género, ciclo vital, etnia, región, cultura, entre otros aspectos. Porque Calarca está firme con el futuro del municipio. Rendición pública de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 2012-2015. Todos unidos por Calarca.